Yo creo que el equipo se está de a poco restructurando, normal, esperemos, con este plantel hay que terminar, es un plantel de experiencia, tenemos que salir de esta situación, el club no se merece estar donde está, y la única forma es trabajar, no hay otra, y con este plantel tenemos que salir adelante. La segunda de Luzlavo Gamelón, Radio 780 AM, Mega Cadena. Muy difícil analizar el partido de hoy con la serie resulta en el Paraguay, mirando el futuro, ¿qué considera que sería importante una renovación y piensa en nuevos nombres? No, vamos a ir mirando, yo estoy hace una semana, trabajamos muy poco, yo conozco los jugadores jóvenes, hoy hemos hecho debutar uno, creo que lo hizo de buena manera, dentro del resultado negativo, la no clasificación, creo que hemos ganado un jugador con Amarra. Johnny González, de Radio ABC, Cardenal de Asunción. ¿Cuál es la realidad mínima del grupo después de estas goleadas en la campaña? Está golpeado, porque no nos están saliendo las cosas ni en Copa ni en el campeonato local, pero no hay otra forma de que seguir trabajando, y uno tiene que tener la fortaleza para salir de esto, el que no puede tener esa fortaleza, no puede jugar en un equipo que tenga mucha ambición. Lucas Souza, de Ávito Porteo de Brasil, hoy van dos victorias de Flamengo. ¿Usted cree que salieron de la Copa Libertadores a la mejor equipa de la competición? Eso no va a marcar el futuro, el mejor es el campeón, es un muy buen candidato, un muy buen equipo, que tiene muchas armas, hoy creo que le estamos dificultando, e incluso nos han hecho gol de pelota parada, que en el fútbol paraguayo es bueno, y realmente eso es algo que a mí me molesta mucho, que a los equipos paraguayos le hagan gol de pelota parada. ¿Qué análisis hace de toda la trayectoria de Olimpia en esta competición de Flamengo? Bueno, después de varios años, Olimpia pasó a cuartos de final. Sí, esta serie fue ampliamente superado, creo que Flamengo pasó con todos los méritos suficientes, demostrando un fútbol que realmente hoy fueron muy precisos, en el primer tiempo solamente dos tiras al arco, que fueron dos goles, y en el segundo tiempo cuando se estaba armando el partido, nos hacen dos goles de pelota parada y terminó el gol. Radio BF Sports, desde San Lorenzo, Paraguay. Las 24 horas, contigo.